El presidente Iván Duque aseguró que Colombia no aguanta más corrupción, al final de la jornada del domingo 26 de agosto, donde 11.660.000 ciudadanos votaron en la consulta popular anticorrupción. Al sufragar en una de las mesas instaladas para la consulta, el presidente colombiano destacó que la lucha contra la corrupción es un compromiso de todo un país. Esta es una jornada muy importante, donde hemos votado para expresar nuestro rechazo a la corrupción. En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos. Esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país. Después que se conocieran los resultados del preconteo de los votos por parte de la Registraduría General de la Nación, el jefe de Estado aseguró que Colombia no aguanta más corrupción. Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia, las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos. Sin importar los resultados de hoy, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. El presidente Duque recordó que desde su primer día de gobierno radicó en el Congreso un paquete anticorrupción con cuatro proyectos de ley. Las iniciativas legislativas incluyen la limitación a no más de tres periodos para elegirse en una corporación pública, que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles, que se introduzcan pliegos tipo a muchos más sectores, garantizando la transparencia para contratar con el Estado. No podemos darnos el lujo de descansar un solo minuto en esta lucha. Es lo mínimo que esperan los colombianos del Congreso después de hoy. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.